¡Suscríbete al canal! 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 ¿Vale la pena? Por eso hoy en día, mis amados, nos vamos por el camino fácil. Dile que está adorado, es que caminar como Cristo caminó. No nos podemos ir en el camino fácil. No es como nosotros queramos. Diga, es como Dios. Diga, es como Dios.